Y BBC está hablando de otro tema que también tiene que ver con petróleo. Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud. Se va a sorprender cuando le cuente ahora las declaraciones citadas en este artículo del comisionado de salud del estado, Howard Zucker, quien habló específicamente de las preocupaciones sobre la contaminación del agua y del aire. Sus conclusiones incluyeron citas de investigaciones que indican que los niños que nacen en las zonas donde hay fracking tienen más probabilidades de tener menos peso de lo normal y padecer defectos congénitos del corazón y del tubo neural. Este hombre se puso la mano en el corazón precisamente y dijo sería una negligencia de mi parte si seguimos adelante con esto y él mismo dijo yo me opondría a vivir con mi familia en una comunidad donde existiese el fracking. Así las cosas, entonces queda claro los riesgos potenciales muy grandes aquí citado en este artículo de BBC Mundo. Y BBC está hablando de otro tema que también tiene que ver con petróleo. Nueva York prohíbe el fracking por motivos de salud. Se va a sorprender cuando le cuente ahora las declaraciones citadas en este artículo del comisionado de salud del estado, Howard Zucker, quien habló específicamente de las preocupaciones sobre la contaminación del agua y del aire. Sus conclusiones incluyeron citas de investigaciones que indican que los niños que nacen en las zonas donde hay fracking tienen más probabilidades de tener menos peso de lo normal y padecer defectos congénitos del corazón y del tubo neural. Este hombre se puso la mano en el corazón precisamente y dijo sería una negligencia de mi parte si seguimos adelante con esto y él mismo dijo, yo me opondría a vivir con mi familia en una comunidad donde existiese el fracking. Así las cosas, entonces queda claro los riesgos potenciales muy grandes aquí citado en este artículo de BBC Mundo.